Ese Moreira, ahora entra Lennon conmigo ¿Qué le puedo hacer esto? Es imposible, Ignacio La impunidad Le hace la versión Barry White Señoras y señores, es el momento Barry White 2003 Que Alejandro Moreira Nos demuestra que todos los caminos Conducen a los Beatles Y lo voy a demostrar Una vez nuevamente, de vuelta Otra vez Como siempre Vamos a demostrar que todos los caminos conducen a los Beatles Y en esta ocasión lo vamos a hacer a través de un Gran hit, que justamente ¿Quién era que estaba abajo de la sábana, de la frazada? Estaba una de las oyentes Este es... No se asuste Este probablemente sea el mejor tema para empezar una noche acalorada High five Let's get it on Let's get it on Let's love baby Let's get it on Sugar Let's get it on We're all sensitive people We're all sensitive people With so much to give Understand me, sugar Since we got to be here Since we got to be here Let's get it on I love you There's nothing wrong with me Loving you Baby, now, now And giving yourself to me Can never be wrong If the love is the truth of me Aragón, como si fuera la primera vez que me desnudo acá Cuidado por no estar atento, eh Tantos años de profesión y... Aragón, como si fuera la primera vez que me desnudo en el estudio Sí Por eso no hay cámara Me vuelvo a vestir Por favor Víjase, víjase Esta canción es probablemente, como le dije, una de las más acaloradas que hay en la historia del soul y del pop internacional Y el 8 de septiembre de 1973 se convirtió en número uno dentro del billboard Bueno, y bienvenecido está Esta canción es de Marvin Gaye Le cuento que el apellido de Marvin Gaye artístico termina con E, es G-A-Y-E Claro Pero en realidad su apellido era gay como se conoce al homosexual o al feliz en Estados Unidos G-A-Y, claro Se agregó la E en homenaje a Sam Cooke Que era su ídolo, que era otro cantante soul Que en realidad se llamaba Cooke Sin E y se agregó la E porque si no era Sam cocinero Y no quedaba muy bien Entonces le decía, bueno, agregate la E Y él se agregó también la E en Marvin Gaye Mira, es un lindo detalle Sí, porque en realidad los orígenes de muchos de los afroamericanos De los apellidos venían o por el amo que tenían cuando eran esclavos O por la profesional o el oficio que tenían familiarmente Era cocinero Exactamente Algún antepasado de Sam Cooke Pero bueno, volvemos a Marvin Gaye ¿Y cómo nos conduce a los Beatles? Bueno, probablemente con una de sus versiones Que hizo de una de las canciones más versionadas La canción más versionada de la historia Que es Yesterday En 1970 cuando se separaron los Beatles Él hizo una versión de esa canción Que a mí es una de las que más me gustan Veremos Vamos a ver un pedacito de Yesterday por Marvin Gaye ¡Gracias! 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 Estamos romanticones ¿No es cierto, Belú? La verdad que sí, demasiado Bueno, pero vamos a proseguir Porque tenemos que conducir a los Beatles a través de Marvin Gaye Y que no sea un camino tan fácil O sea, que no sea este Que no sea este Que este es obvio Y hay dos mil artistas que han hecho este camino Este ya está Este ya está No a los atajos Marvin Gaye no es muy nombrado en la historia de los Beatles No le da mucha bolilla Cuando se habla de los Beatles y de las influencias que tuvieron ellos En el Sin ir más lejos En el anthology El libro de ellos De los Beatles Sí Yo estuve buscando Hay tres lugares donde se lo nombra nada más Que dice, bueno Y nos gustaba Marvin Gaye Tal artista, tal otro Dentro del montón Pero He descubierto que en el año 64 Cuando ellos ya Llegan a Estados Unidos Ni bien llegan a Estados Unidos Ya están madurando en su etapa compositiva Los Beatles Eran muy Pero muy Fanáticos de Marvin Gaye Pero les gustaba mucho A tal punto que Este artista Cuando llegan a Estados Unidos Había un DJ Un tipo que pasaba música En la radio Que se llamaba Murray The Key Que era Autoproclamado el quinto Beatle Fue el primer quinto Beatle Ah, él sí Autoproclamado Él sí Era un DJ Yankee Que empezó a darle manija a los Beatles Y tanta manija le daba Que incluso los Beatles Llamaban al tipo Y hablaban Tenían conversaciones Hablaban de música Hablaban de los temas de ellos Y pedían temas Le pedían canciones Ahora vamos a escuchar algo Que después lo vamos a aclarar bien Después que lo escuchemos Pero es Paul McCartney Hablando telefónicamente Con Murray The Key Y le está pidiendo una canción A ver qué dice Estaba pidiendo Paul McCartney Pride and Joy De Marvin Gaye Estaba diciéndole Soy Paul McCartney Estamos en tal radio Con Murray The Key Y quiero escuchar A Marvin Gaye Haciendo Pride and Joye Es una Y aparte lo que me encanta Y esto demuestra Una vez más Que la importancia De los Beatles De los cuatro En la radio Sí Lo que significaba La radio Lo que significa La radio Para ellos Sí, claro Escuchaban todos Era maravilloso En la película Que muestran La primera vez Que van a los Estados Unidos Y muestran a Paul A ellos Claro Escuchando la radio Y esperando que suene Su tema Lo han contado Cuando iban a Londres La primera vez Eso es algo que le pasó A todos los artistas Cuando escucharon Su primer tema en la radio Era como que Lo lindo Que significaba Y que sigue significando La radio Para la gente Y también para un Paul McCamber Y esto es de esa primera vez En la que llegaban a Estados Unidos Y hablaban con este Murray de Kaye Y le pidían canciones Recordemos que ellos pensaban Que no iba a pasar nada En Estados Unidos Sí, no Ellos pensaban eso Que no iba a pasar nada Pero bueno Este pequeño homenaje A Marvin Gaye Nosotros queríamos Escucharlo un poco Porque a veces somos También mimosos Románticos Claro que sí ¿Festejaba el Día del Padre este? No, no lo festejaba Bueno, justamente Marvin Gaye murió A los 44 años Y 364 días Cuando su papá Le pegó un escopetazo Pero el reverendo gay Pero que Sí, bueno Y para sacar Tanto romanticismo Primero de abril Sí, primero de abril 1984 Sí, Marvin tenía Algunos problemas Con las drogas Tenía algunos problemas Con una adicción A los videos pornos Y estaba siempre Cerrado en su casa Y el padre Estaba más loco que él Y un buen día Antes de que cumpliera años El reverendo gay Le pegó un escopetazo A su hijo Bueno, eso es El final tan romántico Que teníamos Ojo Marcos Este era el final romántico Que teníamos Para esta sección Pero bueno Esa es parte de la historia también Pero Nos quedamos con la música Y a pedido de Paul McCartney ¿Por qué no? Vamos a escuchar A Marvin Gaye Haciendo Pride and Joy You are my pride and joy And I just love you Love you darling Like a baby boy Loves his toy You've got kisses Sweeter than honey And I work seven days a week To give you all my money And that's why You are my pride and joy Telling the world Telling the world You are my pride and joy And I believe I'm your pride and joy And I believe I'm your baby boy Baby boy Baby boy And I know you're mine My pride and joy Yeah baby Baby boy You, you are my pride and joy And I love like mine Yeah baby It's something nobody can ever destroy You pick me up When I'm down And when we go out pretty baby You shake up the whole darn town And that's why I believe you're my pride and joy Yeah baby I believe you're my pride and joy Every day And in night too And I'm your Baby boy Your little baby boy Baby boy And you're my You're my pride and joy Lord I love you Just like a schoolboy Loves his toy Yeah yeah Tell him again Tell him again I believe you're mine I believe you're mine You're my pride and joy Oh lord I'm your baby boy All because you're mine You're my pride and joy And I love you Like a schoolboy Loves his toy Yeah yeah Oh darling you're mine You're my pride and joy You're my pride and joy Every day Every day Oh lord you say I want you Y estamos escuchando a Marvin Gaye haciendo Pride and Joy Con los coros de Martha and DeVandelas Esta grabación de Motown Records en Detroit, Michigan Y una vez más el señor Alejandro Moreira nos demostró que todos los caminos Conducen a los Beatles Eternamente Beatles El que es lo que es circo La Fuerza 그리고 And if the kids are WOZ Las Fuerza And if the kids are on both the books And if the kids are under aicket And don't forget to hit your food And of course Know